Yo soy un vaquero muy distraído De lo único que me acuerdo Que en el norte yo he nacido Oh my God Cargo mi pistola al cinto Y no la quiero sacar Amo y respeto a la vida Y me conformo con bailar Yeah, yeah Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero Oh happy, happy Me gustan las gordas Y las güeritas No se diga de la sal La morena y chaparrita Oh my God Oigan todos los albaqueros Si se quieren divertir Pasen la vida bailando No se van a arrepentir Oh my God Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero Oh happy, happy Me gustan las gordas Y las güeritas No se diga de la sal La morena y chaparrita Oh my God Y oigan todos albaqueros Si se quieren divertir Pasen la vida bailando No se van a arrepentir Oh my God Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero Oh happy, happy Feliz, feliz Yeah, yeah, yeah Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Rico sabor, rico sabor ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Para que lo gocen los amigos de Lázaro Cárdenas Los amigos de Cuayo Los amigos de Tegolotilla Como Alcalco Para los amigos de Villahermosa ¡Échale, Carlos! Los amigos de Tegolotilla Y sigue la cumbia Vamos a ganar, vamos a ganar del Chávez En esta bonita noche Tupe sensacional Al estilo de El chamaco de las Tecas Bénicas ¡Halo! ¡Y sus teclados! ¡Gacho! ¡Gracias! 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 Porque la chica de amarillo se mueve Ay, que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve Ay, que bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve Tiene un meneo a todo dar ¡Gracias! 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 Como me gusta Como me gusta Como me gusta la chica de amarillo Porque bailamos, porque bailamos, porque bailando parece pirinola Como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo Porque bailamos, porque bailamos, porque bailando parece pirinola Y yo le digo, y yo le digo, y yo le digo a todos mis amigos Que bailen, bailen, que no la dejen sola Porque la chica de amarillo se mueve, ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve Ay, qué bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve Tiene un meneo a todo dar Porque la chica de amarillo se mueve Ay, qué sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve Ay, qué bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve Tiene un meneo a todo dar Sabor Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos en la línea del éxito Recordando a los grandes artistas de la época Conozco una negra que las abloca, que las abloca Gozando que las abloca Gozando que las abloca, rumbeando las caderas Pero mira, esa negra cuando baila se me aloca Sus caderas cuando baila se me aloca Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra cuando baila se me aloca Pero mira, esa negra cuando baila se me aloca Sus caderas cuando baila se me aloca Y no para y no para de gozar Y su cadera que las abloca Y la morena cuando baila se me aloca Y la morena que las abloca Y la morena cuando baila se me aloca ¡Vamos! Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de gozar Esa es cadera, que la son locas Y la morena cuando baila se me entoncan Sus caderas, que la son locas Y la morena cuando baila se me entoncan Otra vez, otra vez Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de gozar Sabor Abrazo para los bailadores A quedarte ahorita recordando El Telecoyota A los galones cantantes Superlamba Al estilo de Caleo Y sus teclas para todos los que están con nosotros Enhorabuena y Toca en la Jumbe el Sato Para que te veas como brinca Toca en la Jumbe el Sato Para que te veas como brinca El Sato Brinca Daqueranya Pa' low Flaar Menudis Fa-la El Sato Brinca De aquí Pa' low gana fa-la ya sa-la Toca en la Jumbe el Sato Para que te veas como brinca Le Sonido D Uhh Spinis Ok El Sato Brinca El Sato Brinca Ya Paso Sampo, 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 Sampo Sampo, 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 Sampo Sampito, Sampo, 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 Sampo Sampo, Sampo, Sampo Sampo, Sampo, Sampo Sampo, 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 Sampo 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 Sampo, Sampo Sampo, Sampo Sampo, Sampo Sampo, Sampo, Sampo Sampo, Sampo Sampo, Sampo Sampo, Sampo, Sampo Sapla, 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 sapla Mira de gozano, mira de gozano, mira de gozano Me viene, me viene, me viene Eh, gozana Vale Y todo para ti, familia Vamos a la manera de Alan, al estilo de Alan El saborcito del piano El piano difícil Con saborcito Sampa, 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 s Vamos a la familia, vamos a hablar con esta temita, inicialmente va a ser solicitado por los amigos que se encuentran bailando en el piso, como llegaríamos a cumplir este tema para todo el mundo bailando, disfrutando, pasando super sabroso esta bonita noche, bonita tarde familia, ánimo, ahí saludamos a Maribel y a Andrea, ánimo familia, vamos a hablar de esta bonita, tema dicen Este ritmo lo que traigo aquí, es algo rico y sabroso, es juguito de naranja, me gusta la niña para bailar, si tu quieres divertir, olvida todas tus penas, ya verás que cosa buena Oye voy a compartir, juguito, juguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, escoja a una linda chamaca, y baila, con ella está cansarla, juguito, juguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, a la, escoja a una linda chamaca, y baila, con ella está cansarla y baila, con ella está cansarla, y baila, con ella está cansarla, y baila, con ella Este ritmo lo que traigo aquí Es algo rico y sabroso Es un poquito de naranja Me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir Olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena Hoy te voy a compartir Un poquito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Un poquito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha Y baila con ella hasta cansarla Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha Y baila con ella hasta alcanzarla Juguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta alcanzarla ¿Qué pasa? 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 Ay saludamos, a los grandes amigos de Gladys, el amigo padre Y ahí te vas, ahí te vas tú Desde Playa de Rosario Y ahí te vas, ahí te vas Y ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas Y ahí te vas Y ahí te vas, ahí te vas Y eso es, vamos a bailar, vamos a gozar Para que lo goces con saborcito Y eso es, vamos a bailar Mamita yo ya me voy a la playa, mi corazón es de ti y amalaya Quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca ya había gozado Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, mi corazón es de ti y amalaya Ya te voy, si este grado ya les canto Voy a gozar como nunca ya había gozado Ahora ¡Qué hermosa muchacho! Otra vez, otra vez Mamita yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti amalaya Vienes a estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca ya había gozado Voy a pa' allá pa' no llorar yo te olvido Mi corazón es de ti amalaya Otra vez, otra vez, otra vez Voy a gozar como nunca ya había gozado Vamos a bailar, a bailar, a bailar Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y muévelo, y súbelo, y súbelo, y súbelo, y súbelo, Múévelo, y súbelo, y súbelo, y súbelo, Múévelo, oye, güeyerita. Saludamos a la gente hermosa. Somos. Uy, sí, sí. El chipilinar, a todos los chipilinares. Gózalo, laborosito. Múévelo, chumando, muévelo, muévelo. Cintura, 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 cintura. Allá va el amigo Raúl. Gózalo, mi hermano. Raúl Aguilar, su familia. Oye, Jorjito. El amigo Bartolo, gózalo, compadre. Sabesino, sabesino. Oye, Bartolo. Uy. Sa, 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 sa. Oye, pa, ya, pa, no llorar, Nadie se olvidó. Ahora quiero compartir con mis amigos. Con Mateo y su ciclado y él les cantó. Voy a gozar como nunca ya había gozado. Ahora rico, sabrosito. Oye, José Armando. Hasta ganar tercera. Yo te saludo. Yo te saludo. Ah, ah, ay. Soy, 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 soy. Ay, pero fuera, fuera, compadre. Producciones Mikey Tropical. Saluditos ahí para Mikey Tropical. Eso es. Échale. Vámonos. Ruu. Sabre, 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 sabre. Ajay. Oye. Uh, 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 uh. Muévelo, muévelo. Ajay. ¡Sí! ¡Sabor, sabor! ¡Báilele, báilele! ¡Buen! ¡Y agarramos un ritmo! ¡Colombiano! ¡Y sabroso! ¡Buen! Ve y coge el piñón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ven coge el machete y mételo a su vainita Mételo a su vainita, mételo a su vainita De que va a llover el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Saludos para todos los colombianos Saludos para todos los colombianos Pachangaé, 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 pachangaé Pachangaé, 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 pachangaé Pachangaé, pachangaé, pachangaé Pachangaé, pachangaé pachangaé Cazacho, Cazacho Todos aplaudimos en esto que es la fiesta Todo mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir Todo mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir A reír, a reír, todo mundo va a reír A chiflar, a chiflar, todo mundo va a chiflar Aplaudir, aplaudir, todo mundo va a aplaudir Saludar, saludar, todo mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo lo ha pasado usted? ¡Claro, claro! ¡Así es como se debe de repetir! ¡Pero ahora más fuerte a todos! ¡Y vale no es! Todo mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir Todo mundo en esta fiesta se tiene que repetir A reír, a reír, todo mundo va a reír A chiflar, a chiflar, todo mundo va a chiflar Aplaudir, aplaudir, todo mundo va a aplaudir Saludar, 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 todo mundo va a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo lo ha pasado usted? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué problema es todos! ¡Agárrense de los manos! ¡Que quede, que quede la pena! ¡Vamos! ¡Qué digo, que quede la pena! ¡Qué deseo! ¡Que quede, que quede la pena! ¡Vamos! ¡Ahora, todos con la palma! Y regresamos a la cumbia Lindo, lindo caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo caliente y sin igual Lindo, caprichito, caprichito de verdad Es muy bonito, cantente y sin igual Lindo, caprichito, caprichito de verdad Es muy bonito y te invita a bailar Oye compadre, que bonito tu sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen oígame compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Y si me muero por ti revivo negrita Volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer Para no olvidarte Ay, para quererte así Ay, para quererte no más Ay, para quererte así Ay, para quererte no más Ay, para quererte así Ay, para quererte no más Ay, para quererte así Ay, para quererte no más Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita Ay, siempre que yo voy a un baile Me busco ya una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar Bailar y gozar Bailando no bebo Me quiero entregar Si tocan un porro Yo no me despego Bailando la gorda Yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, 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 ay Fuego Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Mi más Mi morenita es una cosa morena Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita, mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay, ay, 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 ay! Y nos vamos, a mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me echo yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Te echo yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Jueva roboce! ¡Jueva! ¡Jueva! Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Me estrecho en mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su linda boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Me llaman María Dolores, ay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Vuelva! Y arriba las niñas A su rama Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana ¡Vuelva! Música RICO 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 Saborcito, copade RICO 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 Me meto en un baile, me ajean pa' soñar Pusieron unas comias que me anima a bailar Me acuerdo y me da risa la pena que pasé Ya que a una chava bailar y nunca al paso la agarré La chava quizá que baila va de caloncito Dices que ya nunca le agarra pa' yo el pasito Por lo que me pasa aprende a bailar de calón Y ahora me di cuenta que sé gozar mejor Bailando de calón, bailando de calón Era ese rico vacilón Bailando de calón, le trajamos de calón Bailando de calón, te leí el corazón Bailando de calón, bailando de calón Era ese rico vacilón Bailando de calón, le trajamos de calón Bailando de calón, te leí el corazón Rico ¡Rico! Uy, 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 uy Pasito para ti y pasito para ti Me meto en un baile, me ajean pa' soñar Hicieron un comienzo y me anima a bailar Me acuerden, me da risa la pena que pase La chava quizá que bailaba de caloncito Dices que ya nunca le agarra pa' yo el pasito Por lo que me pasa aprende a bailar de calón Y ahora me di cuenta que sé gozar mejor Bailando de calón, bailando de calón Pero es que rico vacilón Bailando de calón, le trajamos de calón Bailando de calón, se le cae el corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero es que rico vacilón Bailando de calón, bailando de calón Bailando de calón, le trajamos de calón Bailando de calón, se le cae el corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero es que rico vacilón Bailando de calón, le trajamos de calón Bailando de calón, se le cae el corazón Una vez compadrito bonito Bailando de calón, bailando de calón Pero hay que rico vacilón Bailando de calón le entramos en calor Bailando de calón se le da el corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero hay que rico vacilón Bailando de calón le entramos en calor Bailando de calón se le da el corazón Y como dice, muévelo bonito Llegó el sabor, pero con Mateo eso es claro Esa es mi giladito, hola pa' Tabasco Saludos, saludos mi gente bonita, sí señor Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Mávelo bonito Mávelo y muévelo, muévelo, muévelo Esa es mi giladito, sal, 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 sal Jaladito, jaladito, jaladito Y como dice, compadre Bailando de calón, bailando de calón Entramos en calor, bailando de calón Se le da el corazón Jujubi 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 Mateo y sus teclados Vamos a bailar, vamos a gozar Y esto es Que caramba Dice bonito Ey Y buen saldito para el cervecito Jajajajita Oye, compadre Mateo y sus teclados R Brente Rica, rico Jujubi Pero yo está 그cyala millennials Cuando no me quiero vacilar Ya me voy a buscar a mi chamaca Y ya le digo, vente vamos a bailar Vámonos a la cor a la tasta Vámonos a un baile popular Que esta noche quiero patear que caramba Vamos a vacilar que caramba Vamos a contorrear que caramba Arrancate que eso que caramba Vamos al vacilo que caramba Vamos a vacilar que caramba Vamos a contorrear que caramba Arrancate que eso que caramba Vamos al vacilo Otra vez Ujú Si esa mañana parece un besito Ya después son las horas de bailar Y tomando unas cuantas herbatanas El amor ya se cuenta de reventar Y le damos duro a la pachanga Mateo toca, toca, toca sin parar Hasta que son las dos de la mañana Vamos a vacilar Arrancate que son 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 A José Raúl, hasta Macuspana, Tabasco, gózalo José Raúl. Y arriba Pochito Cal, compad. No rico, no rico. Dámonos, dice, bonito. Ahí te la lleva, ahí te la lleva, ahí te la lleva, ahí te la lleva, ahí te la lleva. Pasito pa' delante, pasito. Y arriba. Suay, 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 suay. ¡Uh! Chémele bonito, la hueva. Uy. Hay para amigos de Macuspana, Tabasco, gózalo. Saludos, saludos pa' todos los de Gays de Macuspana. Óyelo, allá para el amigo en la Pigua, Roberto. Amai. Para Bochovanía. Oye, Bochito. Oye, Bochito. Gay, 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 gay. Vámonos, compadre. Oye, Pepe Magia Azul. Saben... Saludos amigos, por ahí bonito. Urrrrrrr. Urrrrr. 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 Urrrrrr. Urrrrr. 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 Eso es, sabrosito, vamos a bailar, vamos a gozar Y eso es, el baile de las mornuditas Y ese bonito Saca la cabecita, mete la cabecita Mete la cabecita, saca la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Si le estima una pata ya no puede más bailar Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Si le estima una pata más no puede ya bailar Sin embargo baila así Saca la cabecita, mete la cabecita 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 Ahora bonito A paso de tortuga vamos a caminar A paso de tortuga vamos a vacilar A paso de tortuga vamos a caminar Un pasito para el de la 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 Saca la cabecita, vete la cabecita, saca la cabecita, vete la cabecita Y, muévelo sacúdelo, 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 sacúdelo Eso es güera, esa güera, esa güera, mueve la güerita, mueve la güerita Hey, 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 Azuelo, 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 Azuelo. Pero qué bonito, sabrosito, eso es, mandamos el saludito, hasta la ranchería, el guayabo, ya lo que sí, el guayo, para el Sánchez, el incomparable, ya lo que sí, saludos, compadre, para ti el incomparable, gózalo. Suéltale, 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 compadre. ¡Ea, rico! Tortonita. Un saludo para la señora Mañapetrona, de San Miguel Afuera, y su hijo Chuy. Allá para Ezequías, que nos escucha siempre, en Nena Comalcalco, que nos decís un saludo para Comalcalco. Saca la cabecita, mete la cabecita, saca la cabecita, mete la cabecita. Oye el muchacho, la tortuguita Voy a correr con ella a ver que gana Vamos a ver los cabosanos, sabrosito Y eso es el cangrejito, el playero dice bonito 1, 2, 3, 4 Ay carajito, el playero, que camina en la arena Va buscando a las nenas, que se bañen en la playa 1, 2, 4 patitas, caminando liguero Con sus chocos parados, que parecen a cena Ay carajito, el playero, que camina en la arena Va buscando a las nenas, que se bañen en la playa 1, 2, 4 patitas, caminando liguero Con sus chocos parados, que parecen a cena Bien, 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 bien Vamos a bailar todo el mundo Con sabrosito Mateo y Chutiriano Eso es, échale compadre Eso es, échale compadre Eso es, échale compadre Caneguito, Plaguelo, 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 Plaguelo Rico, muchachos Ay, canetito planero, que camine en la arena Vamos a andar a las nenas, que se bañen en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligeros Con sus ojos parados, que parecen antenas Vamos a mandar saludos, saluditos para todos los hermosos Vamos a bailar, vamos a gozar, suave, suave Suave, 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 suave Echale, échale, vamos a mandar saludos para Carlos Villar Allá que nos sigue a través de YouTube En las redes sociales, eso es Oye, Carlito Gózalo, gózalo Señor amigo Boca Cruz Gózalo, Mikey Tropical Eso ¡Súsa, gózalo! Y ya y Muévelo, y muévelo, y muévelo, y muévelo, y muévelo, 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 muévelo. Ay, esa barriza de hoy, vamos a la mueve. San, 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 san. ¡Vamos! Y así se ve la gente hermosa. ¡Uy! Comateo, insustecado. Saluditos para los de Guanal, primera, segunda, tercera. Cala, pata, bateo, claro que sí. Ahí para el amigo José Armando, para su familia, que nos escuche en Guanal, tercera sección. Eso es, gózalo, compadre. ¡Ey! 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 Muévelo para el sábado. Suavecito como el sábado. Suave, 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 suave. ¡Y arriba los chimpilináres, compadre! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Muy buen amigo Luis Alfredo! ¡Muy, mi, 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 mi! ¡Ey! ¡Saluda al amigo Alfredo! Y ellos quienes son Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito para su ¡Uy! 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 ¡Ahí! ¡Quiar mi güerita! ¡Ahí! Yo no sé qué hacer ¡Ahí! ¡Quiero mi güerita! ¡Ahí! Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar ¡Uy! 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 Soy costeño de nación Me gusta bailar la cuna Soy costeño de nación Me gusta bailar la cuna Y alegre del corazón No me ganará ninguna, y alegre del corazón No me ganará ninguna, y alegre del corazón No me ganará ninguna, y alegre del corazón No me ganará ninguna El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pinotepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pinotepa Nacional, mi pueblo donde he nacido ¿Dónde se goza lo bueno? Otra chica de nacional ¿Dónde se goza lo bueno? ¿Dónde se goza lo bueno? ¿Dónde se goza lo bueno? Otra chica de nacional Yo quiero bailar con mi morena Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte compás Y venga el saludo Hasta la labunilla La ciudad de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta mi querido Guaula Y el saludo a todas las agencias municipales Rico, 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 rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga el sabor de la guitarrita La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Santa María Tepozo San Diego Utepec Santa María Chinchotla ¡Vamos gozando! Tano García y Zoropo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! ¡Za! 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 ¡Jole! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional ¡Impresionante! ¡Y vámonos! Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compad chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Dando García Y su grupo No pica el San Andrés Dando García Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Vénganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Vénganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que me esté ahí tan solita, sacan a bailar a la güera, pues así que es marchanera Sacan a bailar a Zenobia, que se queda de novia, y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro, y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Vénganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Vénganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que me esté ahí tan solita, sacan a bailar a la güera, pues así que es marchanera Sacan a bailar a Zenobia, porque se queda de novia, y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro, y el que bailar no quiera, que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Sacan a bailar, sacan a bailar Sacan a bailar Sacan a bailar Macorina contraataca Te lo voy a recordar Macorina 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 Ponte a bailar aquí Macorina 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 es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina 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 Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mi me dicen No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los Nenes con los Nenes, las Nenas con las Nenas Los Nenes con los Nenes, las Nenes con las Nenas Los Nenes con los Nenes, las Nenas con las Nenas Los Nenes con los Nenes, las Nenas con las Nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Los neles con los neles, las nenas son las nenas Macorina, 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 Macorina ¡Qué puta cascadita de cacao! ¡Hey, hey, 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 hey! Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas sí son viejas y qué buenas del Torrujo ¡Sálgalo! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Macorina, Macorina, Macorina Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional Y de las que te pongo a acariciarla Y de las que te pongo a acariciarla Y de las que te pongo a acariciarla Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonitas que todas dan consuelo Gracias por ver el video.